¡Esto es Dippy TV! ¡Déle Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Les doy la bienvenida a esto que es Dippy TV! Y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Amigas y amigos, hoy es una noche muy emocionante porque es la noche de museos del mes de septiembre y vamos a tener muchísimas cosas. Vamos a tener una mini charla, vamos a tener una actividad de fomento a la lectura y vamos a tener música, danza y teatro. Así que esta noche va a estar súper, súper divertida. Y para comenzar, vamos a dar inicio con la mini charla de la doctora Leticia Margarita Ochoa Ochoa que nos trae la charla de anfibios y sus características generales. Ella nos acompaña por parte del Museo de Zoología del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM y con ella vamos a conocer la maravilla de estos animales y algunas de sus peculiaridades en la voz de esta gran experta. Así que no se vayan porque estamos comenzando y ¡corre video! Hola, yo soy Leticia Ochoa y trabajo en el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y como siempre les voy a hablar de anfibios. Hoy vamos a hablar de las características generales. ¿Qué es un anfibio? Un anfibio es un tetrápodo terrestre. ¿Qué significa un tetrápodo terrestre? Que tiene cuatro extremidades. Pero no todos tienen cuatro extremidades. Hay un grupo que se llama Cecilias hipnofiona, es el término científico, que no tiene extremidades. Son ápodos. A significa así, podos, extremidades. Entonces no tienen extremidades. Otro grupo son los anuros, que son las ranas y los sapos, comúnmente conocidos, que si ustedes piensan en una rana o en un sapo, es un tetrápodo, tiene cuatro extremidades y no tienen cola. Y las alamandras. Las alamandras que tienen un cuerpo deprimido, quiere decir comprimido de la parte dorso-ventral, y que sí tienen cola. Los anfibios más abundantes son las ranas y los sapos, con casi 7300 especies de anfibios descritas. Después le siguen las salamandras, caudata y al final las Cecilias. De las Cecilias se sabe muy poquito. Apenas hay 213 especies descritas, porque la mayoría son acuáticas y el resto son fosoriales. Quiere decir que viven, pasan todas sus actividades enterradas, bajo tierra. ¿Cuáles son las características de estos anfibios? Bueno, la principal es que tienen una piel estructurada, llena de glándulas. Las principales son las glándulas mucosas. Las glándulas mucosas se encargan de mantener todo el tiempo la piel húmeda. ¿Por qué es necesaria la piel húmeda? Porque llevan a cabo todos los anfibios una parte de su respiración por la piel. Y entonces, para que se lleve a cabo el proceso de difusión, es decir, el intercambio de oxígeno por el bióxido de carbono que tiene la sangre, tiene que estar húmedo. Lo mismo sucede con nuestros pulmones. Están húmedos adentro. Las otras glándulas son las glándulas cerosas y las glándulas lipídicas. Las glándulas cerosas producen sustancias tóxicas que ayudan a proteger a los anfibios. Si ustedes alguna vez han agarrado un sapito, van a ver que produce, saca como una especie de leche. Esa es una secreción tóxica. Si alguna vez agarran un sapo, no se vayan a tocar ni los ojos, ni la nariz, ni otras partes mucosas porque les puede irritar. En algunos casos, si se los llegan a comer perros, los pueden hasta matar. Pero nosotros no nos los comemos. Otra característica de los anfibios es que tienen un huevo anamnioto. Quiere decir que no tienen las membranas extracelulares que llegan a proteger el huevo. Entonces son muy frágiles los huevitos de los anfibios. Y tienen que mantenerse siempre húmedos. Los anfibios son probablemente, o llegarán a ser, los vertebrados terrestres más abundantes de la Tierra. Y esto es porque el número de especies que se han descrito recientemente se ha incrementado muchísimo porque hay muchas más personas dedicadas al estudio de los anfibios. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Wow! Yo siempre quedo súper sorprendido de todo lo que aprendo de la doctora Leticia Margarita Ochoa Ochoa. ¡Wow! Los anfibios son súper fabulosos. Pero bueno, amigas y amigos, vamos a llegar a un momento demasiado bonito porque continuamos con nuestra actividad de fomento a la lectura con el título El Ajo Lote de Xochimilco de María Yolanda Arguello con una adaptación de mi gran amiga Yanay Lara y va a estar narrado por Laura Erendira, Felipe Galindo y José Armando Parra. Ven, acompáñanos junto con Laura y Pepillo Loquillo en nuestra increíble narración oral con uno de los animales más increíbles del mundo. Además de ser endémico de México. Salamandras y renacajos sus parientes son. Así que ¿Quién es? Bueno, pues que no se hable más y corre video. ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Quebrándose, quebrándose! ¡Otro poquito! ¡Ya casi! ¡Eso chicos! ¡Aquí está muy bien la trajinera! ¡Ahí le pasan la cuenta a Kuki! ¡Jijijiji! ¡Hola queridos lectores! ¡Yo soy Pepillo Loquillo! ¡Y estoy muy contento! ¡¿Qué digo contento?! ¡Súper feliz de estar en esta noche de museos! ¡Mi amiga Consuelo me ha compartido por redes sociales del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental los cuentos ya narrados! ¡Oh! ¡Y qué joyas literarias, eh! Y entonces me di a la tarea de ir a la biblioteca de Xochiquetzal a escoger un cuento para esta noche de museos. ¡Y qué creen! ¡Encontré un libro de mi animal favorito! ¡Pero antes de mostrarles el libro que traigo en mi morral, quiero presentarles a mi gran y especial amiga Laura! ¡Pásale! ¡Pásale Lau! ¡Súbete con mucho cuidado a la trajinera de los cuentos, Lau! ¡Hola Pepillo! ¡Qué gusto estar contigo en un lugar tan bonito! ¡Estoy ansiosa por la historia de esta noche! Y ustedes lectores, si son atentos, esta trajinera les podrá dar una pista de quién se trata nuestro personaje principal. Gracias Lau, por aceptar mi invitación, ¿qué te parece si le damos otra pista a los lectores y les cuentas la adivinanza que nos ayudará a presentar el título del cuento de hoy? Ok Pepillo, y dice así, salamandras y renacuajos mis parientes son, y entre flores y chinampas se regenera mi corazón. ¿Quién soy? ¡El ajo lote de Xochimilco! De la autora María Yolanda Arguello. ¡Comencemos! Hace mucho tiempo Pepillo, en la región del Anáhuac, en el valle de los lagos, entre volcanes y sierras, ahí los dioses se juntaron. Querían ponerse de acuerdo a ver a quién se sacrificaba, para lograr que en el mundo la luna y el sol brillaran, pues solo había oscuridad. La mayor parte no quiso porque tenía mucho miedo. Al fin, uno de ellos dio un paso adelante, el más pretencioso, y dijo, yo me voy a echar al fuego. ¡Es tu turno Pepillo! ¡Oh! Y entonces, el dios se sacrificó para el bien del mundo. Entre mucho humo y de la hoguera, surgió el sol. Había otro dios, que quería mostrar su valentía, y así, también se arrojó a la hoguera. De pronto, la luna comenzó a brillar. Pasaron varios días con sus noches, y del sacrificio, ¿qué crees que crearon Pepillo? No sé, ¿crearon los enchiladas? No. ¿Los nopales? No. Eh, 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 las tortas de tamal? No. Eh, el cozole? No. Eh, eh, el día y la noche. ¡Sí! ¡Oh! Hay otra parte de la leyenda, Pepillo, muy interesante. ¿La quieres escuchar? Claro que sí, a ver, cuéntanos más. A ver. Se dice que había otro dios, llamado Asholot, que hizo todo lo posible para no entregarse en sacrificio. El dios del viento se percató de su conducta y comenzó a perseguirlo. Asholot, en su huida, se convirtió en maíz de dos tallos. ¿Dos tallos? Sí, ¿después en qué crees que se convirtió? Eh, ¿un pino? No. Eh, ¿un apal? No. Eh, 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 una vaca. No. Después se convirtió en un maguey de dos cabezas. ¡Oh! Pero en un tercer intento de ocultarse, Asholot se sumergió en el agua, donde fue capturado para consagrarse en Ajolote. ¡Oh! Este dios hoy en día hace todo lo posible para sobrevivir con ayuda de los humanos mexicanos. ¡Oh, dale, qué bueno a los humanos mexicanos! ¡Oh, muy bien! ¿Y qué crees que tengo más chismecito? ¿Qué? Cuéntame, Pepillo. ¿Sabías que los antiguos mexicanos consideraban al ajolote como un manjar explosivo y digno para los reyes? ¿En serio? Sí, se lo comían. Oye, pero todavía tengo más chismecito. ¿Quieres escucharlo? Sí, sí quiero. Cuéntame, Pepillo. Bueno, me dijeron que en la lengua mexicana le llamaban el perro del agua. ¡Guau! Sí, ¿sabías eso? No. Bueno, y en la ciencia lo llamaron ambistoma mexicano. ¿Me pueden repetir? ¡Claro que sí! Lo llamaron ambistoma mexicano. ¿Cómo te quedó loco con ese gato, eh? Es un animal increíble y maravilloso. Incluso si cola o pata se lastima o la llega a perder, tiene la capacidad de regenerarse, Pepillo. ¡Ole! ¡Qué padre! Oye, para mí no escuché que puede regenerar parte de sus pulmones. Puede regenerar células del pulmón, del corazón y del cerebro. ¡Ooooh! Llega a medir hasta 20 centímetros y puede vivir de 10 a 15 años. ¡Oh, eso es mucho tiempo, Lóo! ¡Ay, qué bonitos son! Por eso me gustan mucho. El sorprendente ajolotela vive libremente en los canales de Xochimilco. Desde que estos estaban sanos, con aguas cristalinas y con abundante alimento para la especie. Sigue siendo su lugar de nacimiento. O como decimos los biólogos y las biólogas, es endémico por pertenecer a ese vergel. ¡Órale! Ahí los cuidan y los crían para que sigan reproduciéndose y no se extingan. ¡Uy, qué bonito! Ayudan mucho a los ajolotes. ¡Se merecen un premio! En Xochimilco han quedado las chinampas y los canales, igual que en el México antiguo. Sus habitantes cultivan flores, verduras y frutos. ¡Órale! ¡Qué ricas son las frutas y las flores también que comemos! ¡Oh, Lau! ¿También sabías que los ajolotitos pueden ser de diferentes colores? Por ejemplo, hay de color rosa, grises, marrones, amarillos, verdosos, hasta incluso puede haber albinos, Lau. Viven en estado vulnerable lamentablemente. Y hoy queremos recordarles a todos nuestros lectores las buenas prácticas del cuidado del agua. Así que ya sabes, Lau, si vas de paseo a los canales de Xochimilco, no dejes la basura en las áreas naturales, por favor. Mucho menos arrojes los residuos al agua. Y si no encuentras contenedores de basura, recuerda llevarte a tu casa todos los desechos que generes. Y no olvides separarlos, por favor. Si encuentras un ajolotito, no lo extraigas de su hábitat. Respeta a todas las especies que habitan en el vergel. Lo que sí puedes hacer es tomarle una foto e investigar un poco más sobre ellas. Cuidemos todos los cuerpos del agua porque el agua es vida. Sí, el agua es vida. Y tenemos muchos cuerpos de agua aquí en México. Tenemos canales, lagunas, ríos, manantiales, arroyos, ojos de agua. Así que sí, Lau, estoy de acuerdo contigo. El agua es vida. Estoy impresionada, Pepillo. Si el ajolote me parecía un animal muy interesante, ahora es mi animal favorito. Esta historia me permitió compartir con las y con los lectores varios datos de los ajolotes. Y es que leer, es aprender. ¿Qué opinas, Pepillo? ¡Oh, Lau! Yo también soy muy fan de los ajolotes. Y los amo con locura. Y cómo no. Y también bonitos, ¿verdad, Lau? Oye, Lau, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de museos. Y espero y deseo que la vida te regale más cuentos preciosos. Mis mejores deseos también para ti, Pepillo, y para todos allá en casita. Yo soy Laura. Yo soy Pepillo, el loquillo. Y juntos somos parte de la gran familia de la Biblioteca Xochiquetzal del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. ¡Hasta la próxima! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Súper increíble! ¡Esta bonita actividad de fomento a la lectura! ¡Sigo emocionado! ¡Gracias a Laura y Pepillo Loquillo! ¡Uy! ¡Se lucieron! Pero bueno, amigas y amigos. ¡Vamos a continuar! Porque ahora nos acompaña el ensamble etos. Con Jasmine Rivera en el violín. George Tanaka en la guitarra. Y Juan Carlos del Río en el cajón peruano. Que nos van a interpretar la pieza El Cascabel. ¡Uy! Vamos a descubrir esta fantástica propuesta de World Music. Así que, amigas y amigos. Ha llegado el momento de la música. ¡Y corre video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Especies gigantescas Al haber tal desconocimiento de la infinidad de criaturas marinas y el temor que infundan, es que se ha creado el término de monstro marino, que es usado para referirse a una hipotética criatura acuática desconocida para la ciencia, generalmente de grandes proporciones, de las cuales se dice que han existido supuestamente una infinidad de posibles avistamientos y testimonios en todo el mundo. A partir de su popularidad, se han formado cantidad de leyendas sobre varias de estas criaturas desde las épocas más antiguas. Muchos grupos de animales oceánicos tienen especies que alcanzan gran tamaño, como la tridatna, una almeja gigante denominada también pila bautismal, que pueden alcanzar hasta 2 metros de diámetro y un peso de 200 kilos, o el cangrejo araña japonés, con patas con una longitud de hasta de 2 metros de largo. Finalmente, las ballenas son los verdaderos gigantes del reino animal. Su cuerpo alcanza en ocasiones 25 metros de longitud, el alto de un edificio de 10 pisos aproximadamente, y un peso de 160 toneladas, comparable al de 20 elefantes juntos o 200 bueyes. ¡Gracias! 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 Monstruos más allá de la imaginación Leviatán Una de las figuras más representativas de los terrores en el mar es el Leviatán. Durante la Edad de Oro de los viajes marítimos, los marinos europeos vieron a dicha criatura como una gigantesca ballena monstruo del mar, o generalmente una serpiente marina que devoraba naves enteras al nadar alrededor de los cascos tan rápidamente y creando un gran torbellino. El término Leviatán está asociado de acuerdo a las narraciones bíblicas como Satanás o el mismo Diablo, un monstruo creado por Dios. Sin embargo, son muchas las creencias y muchas las culturas que también han asociado a Leviatán con otras criaturas monstruosas que vendrían a cobrarse los males que el humano ha hecho a lo largo de su historia aquí en la Tierra. Un ejemplo de ello es en la demonología medieval, que refiere a Leviatán como un demonio que intenta poseer el alma de las personas, siendo estas difíciles de exorcizar. Además, el Leviatán también se puede interpretar como el mar mismo, enfurecido y loco de ira cobrando víctimas. Para santo Tomás de Aquino, Leviatán era el demonio de la envidia y el primer diablo destinado a castigar a los pecadores correspondientes. Sobre Leviatán hay muchas leyendas y puntos de vista, pero la más difundida es precisamente la de los marineros de la edad de oro de los viajes oceánicos, pues sus anécdotas plagadas de aventuras y desventuras en el mar quedaron marcadas con el Leviatán, la icónica ballena monstruo del mar que devoraba a sus tripulantes después de destruir la embarcación. El Leviatán y su leyenda han influenciado en la cultura, el arte y la literatura de la civilización occidental moderna. De ahí han surgido muchos relatos apasionados y con veracidad en sus líneas. Como la obra de Herman Melville, Moby Dick, el Leviatán ballena monstruo que ha logrado ser asociado por muchos con el cachalote. Ello, producto del comportamiento que pueden presentar estas especies colosales. ¡Suscríbete al canal! Moby Dick, novela de Herman Melville, publicada en 1800, En 1851, narra la historia del Capitán Ahab, quien navegando por el Pacífico, se encontró con una monstruosa ballena blanca. Al tratar de cazarla, ésta destrozó su barco arrancándole una pierna al desafortunado marinero. Tiempo después, y tras ese terrible suceso, el Capitán ahora con una pierna de palo y deseoso de vengarse, zarparía junto con su tripulación con un objetivo principal, que no se centraría en la casa de las ballenas en general, sino en la casa de Moby Dick. Desde entonces, es que fueron corriendo los mares tras el despiadado animal. Es así que Moby Dick fue conocido como el monstruo asesino que causaría terribles estragos a todos, y cada uno de los buques balleneros que habían intentado darle caza. Sabrán que la obra está inspirada en un caso real que vivió el barco ballenero Essex de Nantucket, Massachusetts, cuando fue atacado por un cachalote. Dos de los ocho sobrevivientes relataron el suceso que dio vuelta al mundo, generando terror en los balleneros, ya que este increíble cetáceo de más de 18 metros de longitud dio muestras de una especial inteligencia. Es desde entonces que el cachalote puede ser asociado a la historia de Moby Dick, así como a diversas criaturas míticas y terribles de los océanos que han quedado en el imaginario popular para mantenerse como seres misteriosos y posiblemente de gran peligro para los marinos que se aventuren a indagar en sus aguas. Música 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 Sirenas Las sirenas son seres fabulosos, originarios de la mitología griega y ampliamente extendidos en las narraciones fantásticas de la literatura occidental, cuya representación e historias han variado con el tiempo. Aunque en su forma original eran seres híbridos de mujer y ave, posteriormente la representación más común las describe como mujeres jóvenes con cola de pez, siendo esta imagen más difundida en la actualidad. Estas misteriosas criaturas representan la tentación y la seducción y destrean a los hombres de sus verdaderos propósitos. Las sirenas casi siempre se han concebido con la apariencia de una mujer preciosa, desde la cintura hasta la parte superior de la cabeza, al tiempo que la parte inferior del cuerpo es una cola de pez cubierta de escamas. Se cree que viven en los mares de océanos, más exactamente en las rocas ubicadas cerca de la costa. Para los navíos, cantan también que ningún mortal puede resistir la tentación de acercarse a ellas y caer en sus redes, ocasionando la muerte de los marineros en el mar, hundiendo inevitablemente sus navíos. Su belleza y sensualidad fatal encarnan las seducciones y los riesgos del mar. El Iber Monstrum, el libro de los monstruos, manuscrito en inglés del siglo VII, en plena Edad Media, narra esta interesante descripción. Las sirenas son jóvenes vírgenes marinas, que cautivan a los marinos con sus magníficas formas y fantásticas canciones. Desde la cabeza hasta la mitad del torso son idénticas en todos los aspectos a las mujeres reales. No obstante, la parte inferior de su cuerpo está cubierta de escamas como los peces, las cuales permanecen ocultas bajo el agua, en todo momento cubiertas por las olas. Dedicadas al erotismo, la sensualidad, el arte, la música, el canto y la adivinación, estas criaturas no son inmortales, conforme Ciodo. Pueden vivir hasta 291 años en un estado de juventud perpetua. La Odisea, poema épico del siglo IX a.C., narra las aventuras de Ulises y sus marinos ante las hermosas y maléficas sirenas, seres mitad mujer y mitad pez, que poseían los más dulces y temibles atributos, la belleza y la crueldad. Su canto hechizaba a cuantos las oían, y si un incauto las seguía, no regresaría jamás, pues los devoraban. Ulises, alertado de ello, tapó los oídos de sus marineros para salvarlos de este hechizo. Desde entonces, se dice que si oyes el canto de una de ellas, será mejor no escucharla, pues de hacerlo inevitablemente perecerás. Este y otros monstruos marinos son de los que por hoy nos maravillamos con sus historias. Sin embargo, son muchos más de los que existen otras y numerosas historias, y el gran folclore imaginario popular que hay alrededor de estos. Más aún, existen otros todavía aún no conocidos, e incluso otros nuevos por emerger. Y tú, ¿conoces alguno? Y regresamos después de ver este espectacular teatro de sombras con nuestra gran amiga, Reina Ruelas Beltrán. ¡Wow! ¡Impresionante! Pero amigas y amigos, nos estamos acercando a la recta final de esta gran noche de museos en el mes de septiembre. Y para ir cerrando, tenemos a nuestra artista invitada. Ella es Celtsin Sánchez Mejorada Contreras. Ella es bailarina, y nos va a interpretar la pieza Reencuentro, con la pieza Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade. Así que amigas y amigos, vamos a disfrutar de este bonito momento de danza, y ¡corre video! Sigo cruzando ríos, andando selvas, andando el sol, y cada día sigo sacando espinas, y de lo profundo de mi corazón. En la noche sigo enseñando sueños, al limpiar con el humos, y cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre, la arena blanca con fondo azul, mire el cielo, la forma grita, la nube grisa, y la tarde suba una batalla, mira el pasado, sabes que no te he olvidado. Yo te llevo de, yo, hasta la raíz, por más que crezca, vas a estar aquí, yo me oculto tras la montaña, y encuentro un campo lleno de caña, mi obra madera, mi rayo de luna, que tú me vayas. Pienso que cada instante, he sobrevivido al caminar, Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando guardando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz. Más que crezca, vas a estar aquí, yo me oculté tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayos de luna que tú vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculté tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Yo quiero agradecer a todas y a todos por acompañarnos desde tu hogar También agradecemos a todas las personas involucradas para hacer posible esta sesión Yo soy Dippy, me despido por el momento Pero no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Y visitarnos en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental Yo me despido y les dejo un gran abrazo de Dinosaurio Y nos vemos hasta la próxima Y no olvides suscribirte a nuestro canal de Youtube Y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos Síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos de visita aquí en el Museo